La juventud hoy se ha lanzado a las calles para exigir el respeto al voto, al respeto a los ciudadanos. La juventud hoy se ha lanzado a las calles para exigir el respeto al voto. La juventud hoy se ha lanzado a las calles para exigir el respeto al voto. La juventud hoy se ha lanzado a las calles para exigir el respeto al voto. Vengo a una movilización convocada por estudiantes universitarios. La juventud hoy se ha lanzado a las calles para exigir el respeto al voto. La juventud hoy se ha lanzado a las calles para exigir el respeto al voto. La juventud hoy se ha lanzado a las calles para exigir el respeto al voto. La juventud hoy se ha lanzado a las calles para exigir el respeto al voto. La juventud hoy se ha lanzado a las calles para exigir el respeto al voto. La juventud hoy se ha lanzado a las calles para exigir el respeto al voto. Compañeros, a mí me parece que tenemos que abrir los ojos. Tenemos que comunicarle a la gente que sí estamos conscientes. Hay mucha gente que duda de este movimiento. Hay voces que dicen que el movimiento no está bien enterado, que no tiene un rumbo fijo. Y nosotros los que estamos aquí sabemos que sí. Somos la conciencia, somos la voz de un pueblo organizado. No toda la gente tiene acceso al internet, compañeros. Necesitamos informar de voz a voz. Esa es mi propuesta, comunicar al otro, al vecino, al amigo. Compañeros, este es un momento coyuntural porque por primera vez después de muchos años los jóvenes estamos saliendo a las calles de manera muy independiente. Estamos muy... Que no somos la juventud desinformada, que no somos la juventud apática, que somos estudiantes, que conocemos la realidad, que no somos ingenuos, que no solamente nos interesa Televisa, esto es lo que nos está moviendo ahorita. ...sexuales a mujeres, dos jóvenes asesinados, uno de ellos Alexis de Numea de la UNAM, un niño de 14 años. Compañeros, condenados a cadena perpetua, la más alta a 112 años de cárcel por el delito de haber defendido nuestras tierras, origen de la represión que hemos venido sufriendo durante los últimos 10 años desde que decidimos defenderla contra el proyecto de un aeropuerto internacional. Hoy, ustedes, la Ibero, la UNAM, el Poli, la UAP. ...y hacer volantes, sábado a las 4. ¡Eh, eh, eh, tranquilos! ¡NATELORCO! 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 Gracias.